Saludos míticos nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela hoy que la paz el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros todos mis hermanos venezolanos amantes de la justicia y de la libertad los venezolanos de bien hoy es martes 28 de mayo del 2024 en mi programa 916 recuerda siempre para este día y los días venideros haz bien en todo momento no mires a quien como decía bien todos los días Miguel Ángel Landa pues hoy te invito a que hagas ese ejercicio sírvele a otros despréndete de algo tuyo y ayuda a quien te pide que le ayudes y verás cómo te vas a sentir también por haber servido que Dios te va a multiplicar el uno por mil experimentalo haciendo el bien no te vuelvas egoísta ni te deshumanices por el contrario vive haciendo el bien y por a raíz de todo esto titular programa hoy motorista y dueños de la embarcación que trasladaron a María Corina Machado en el Amazonas hoy están perseguidos y amenazados por el régimen como es de costumbre y es peor aún la situación y voy a narrar inclusive voy a poner un audio del motorista inclusive pronóstico 28 jota caminos a la libertad movilización y participación histórica traigo como había dicho el domingo pasado que van a ver día por medio estaré hablando de lo que como veo en estos 60 días la situación del 28 jota y algunos análisis con relación a ello cercano más aún a la fecha pero voy al tema de una vez inmediatamente en la reflexión palabra reflexión para el final en puerto país voy a iniciar con el audio oiga bien ustedes y lo escuchen miren por favor denuncia y clamor indígena ante el señor presidente nicolás maduro y ante el próximo presidente de venezuela doctor el mundo gonzález soy el hoy chávez guinare empleado motorista de la hermana indígena amaray pacheco en este momento estoy siendo perseguido y amenazado de muerte por parte del SEBIN y la guardia nacional supuestamente por orden del juzgado cabello mi único delito fue cumplir con mi jornada laboral de transportista fluvial por trasladar a la líder opositora maría corina machado por la razón estos funcionarios del gobierno de maduro se encontraron la embarcación de manera arbitraria cobarde y ruin violando mi derecho al trabajo como siervo de dios que soy le pido perdón a la hermana maray por ser responsable de esta penuria que está pasando por perder el sustento de su familia ruego a dios que permita que vengan las naciones unidas y vean tantas violaciones de nuestros derechos humanos atentamente el motorizado indígena que transportó a maría corina machado cruzando el orinó acaban de escuchar ustedes mismos la voz de Eloy Chávez Guinness o Guinés Guinárez es la cosa Guinárez indígena que hoy en día tuvo que salir de Venezuela huyendo rumbo a otro ya está fuera del país porque no solamente lo persiguieron lo amenazaron de muerte de ponerlo preso personales del SEBIN y de la guardia supuestamente como dice por órdenes de dios dado cabello él simplemente lo que sirvió es trasladar a maría corina machado y a todos los demás que le iban acompañando por el orinoco hasta llegar a la amazona desde puerto paes en puerto paes los dueños muy preocupados a Maray Pacheco y a Anthony Delgado que es su sustento porque con eso de eso viven ellas sus niños están muy preocupados porque ella fue la dueña a reclamar la embarcación y le dijeron que fuera el esposo o el maquinista el que estaba operando con intenciones de detenerlo y les amenazaron de que si seguían insistiendo podían hasta inclusive ponerlos presos imagínense ustedes por haber apoyado a María Corina en su gira así pasó con las empanadas ¿se acuerdan del tema de las empanaderas? las vendedoras de empanadas pues aquí es más grave aún porque fueron amenazados en un pueblo tan pequeño que no se atreven a hablar y tan temerosos de que les pueda pasar algo acuérdense que en esa zona hay muchos guerrilleros cercanos al régimen entre otras cosas y están muy preocupados y se han quedado sin su sustento inclusive ¿no? y esto es más esto es yo le decía ayer al diputado de la 2015 Romer Guzamana que no me ha dado respuesta por cierto que se pronunciase él María Corina pronúnciate también y todos aquellos que tienen que pronunciarse no esperar los 60 días que si se ganan las elecciones y después se reciba el gobierno al cambio no hay que ir actuando para ser responsables y no dejar a esta gente votada después que han prestado un servicio un servicio libertario un servicio por querer cambiar las cosas y ahí están me pasaron imágenes que le he dicho a mi productor que las suba de manera tal en la miniatura donde hasta el motor lo dañaron lo destrozaron todo el motor de la embarcación es hermanas perversas sanguinarias el odio por eso que esta gente que se ve perdida son mucho más peligrosos que cualquier cosa delincuentes al fin y al cabo así que tomemos en cuenta mucho este caso porque pueden haber muchos casos pero no podemos abandonarlo ok hay que asumir la responsabilidad de acompañarlo y no dejarlo solo ayer cuando me pasaban esto y hablaba con la señora Amaray me preocupó mucho y que Dios la bendiga y la guardia y las proteja para que este régimen ruin porque no tienen para donde ir pues el maquinista si se pudo abrir pero ellos de donde si no tienen como y esa no es la idea si estamos luchando por la libertad debemos tener también la solidaridad de proteger a quien dé apoyo hay un tema antes el pronóstico el hecho que la bandera palestina aún esté en el fútbol oiga bien denota la pérdida de dignidad y patriotismo de muchos venezolanos que callan y otorgan y por eso es decir en este momento el régimen que usurpa el poder en Venezuela y el gobierno de España son entre ese grupo que está propiciando iniciando el genocidio el nuevo genocidio judío definitivamente con la creación del estado palestino impulsando el estado terrorista cuidado con eso venezolanos no podemos ser indiferentes hicimos nuestra bandera entonces en cada casa en cada territorio venezolano como muestra de rechazo y de paso ya de ir pensando en el caminar del cambio y la libertad en Venezuela ahí les dejo eso pronóstico 28J he venido diciendo que el 28J debe convertirse más que un evento electoral en la gran movilización la más grande movilización de América Latina de venezolanos que buscamos la libertad y la justicia no es un hecho electoral más quítense la mente eso es un hecho libertario totalmente quizás sea la última oportunidad por esa vía que tendremos si no sabemos medir y comprometer repito no es una elección más meganálisis a polvo en una un trabajo realizado entre el 16 y 23 de mayo en una pregunta abierta si el gobierno es decir si el gobierno no cambia usted pensaría en irse de Venezuela mire en esa pregunta abierta el 41% dijo sí el 45% no sabe y el 13.7% no hay que evaluarlo yo lo dije recientemente si el régimen continúa hasta 5 millones de venezolanos más se estaría yendo en los próximos en los sucesivos y eso es grave porque ahí estaríamos perdiendo definitivamente nuestro país la solución no es irse en otra pregunta la esta es la la pregunta ¿será esta la última oportunidad que tenemos para cambiar esto? el 81.4% dijo sí es la última oportunidad de cambiar esto que está viviendo la desgracia del país un 9.7% dijo no no sabe perdón y un 8.9% pues dice que es una elección más pero la intención al voto y la tendencia para ese día y aquí viene lo interesante si María Corina Machado fuera la candidata el 76.9% estaría investándose a través de ella la unión María Corina en Mundo González Urrutia ahí tiene una tendencia al 61.1% mientras que Nicolás Maduro en este trabajo obtuvo el 9.8% el rechazo hacia Nicolás Maduro Moro está en el orden del 89.3% que no quiere para nada el socialismo en Venezuela el 7.8% dijo que así lo quería y el 2.9% no sabe pero hay un tema en esto importante que la junta la unión en Mundo González Urrutia y María Corina Machado una con el liderazgo y el otro en su posición de candidato figura figura en el primer lugar de este trabajo de mega análisis y en el segundo lugar está la gente que no sabe que todavía no ha definido o simplemente no quiso opinar y en el tercer lugar aparece mi plasma en un resumen de que entre el 40 y el 60% se ubica la junta de en Mundo González María Corina Machado no sabe oiga bien o no o no se interesa en un enetado porcentaje que lo conlleva a decir que que está por encima del 17% que manifestó con Maduro que al final se convierte en ese 9% que tiene por ahí cerca del 8% pero la gran mayoría está allí pero estuvo por encima es decir Nicolás Maduro en el tercer lugar en cuanto a la pregunta que hicieron con los el 80.5% manifestó que no pertenece a ningún partido político el 10.5% al PSUV el 3.9% a 20% al Movimiento 20% en Venezuela 1.4% a PJ 1.5% a la D de Ramos Ayú un 1% al Nuevo Tiempo y el 0.9% a Voluntad Popular y otros 0.6% a los demás partidos de maletín así que esa es la condición que hay de una encuesta muy seria y avanzan otros temas y otras preguntas pero yo quise atraer eso porque eso genera el entusiasmo que pueda haber para el 28 de julio pero tiene que también establecer que la organización como atravese Pablo Auren como lo he dicho yo muchas veces hay que organizar a la gente que no solamente con los comanditos con la vía electoral sino la gran construcción del tejido social porque el problema es que Venezuela no se acaba el 28 luego del 28 viene el proceso de transición verdadera a ver en qué condiciones estoy hablando en el escenario de que esa mayoría más de 10 millones de venezolanos porque por ahí dice no es que las elecciones deben quedar 8 a favor de Mundo González 8 millones y 5 a favor de Nicolás Maduro eso es tirarlo mucho al aire muy empírico la realidad la vamos a ver ese día pero yo sigo insistiendo que si no a la calle no estamos más de 10 millones contrarios de ese 85% 89% de rechazo no estamos allí el megrafraude pudiera consolidarse porque si algo estoy claro que estos señores no se van a quedar quietos no se van a quedar quietos esto no es una lección más y no me cansaré de decirlo esto estamos en una batalla definitivamente por más allá en lo existencial existencial verdaderamente para poder transformar totalmente un sistema político perverso en un sistema de libertades y de justicia no de cogollos partidistas ni nada sino que el pueblo debe tener el control de todo y está ganado a ello por eso es importante estas palabras para que queden realmente grabadas porque tú tienes que ser el actor principal de este escenario y finalizo diciendo lo siguiente a 49 días son 49 días de cuenta regresiva donde estaremos perdiendo a CITGO y no oigo opiniones ni de María ni de Mundo González ni ningún dirigente de peso válido no estoy hablando de E4 porque eso no van a opinar la directiva del PSU tengo interformaciones que la directiva PDVSA en CITGO está preparando su renuncia colectiva antes del 15 de julio ya que los bonistas y las transnacionales estarían metiéndole mano a través de un juicio que deja mucho que ver mal llevado y una decisión de un juez en Delaware que no tenía autoridad para hacer eso y sin embargo se ha advertido mucho pero casi no se ha dicho nada lo que si tengo una bomba que el patrón como llaman Horacio Medina que vio una casa y está comprando una casa o compró una casa vamos a verificarlo de 4 millones de euros en Madrid y piensa irse para Madrid ahí les dejo esa bombita pues sigamos avanzando recuerden que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra sigue el interinato haciendo de las suyas y se vienen a tomar la foto él y una juega de vagabundos que se tomaron la foto señor Edmundo González cuidado con quien usted se está tomando la foto ayer vi una foto del Henry Falzón y de un grupo de esos dándole apoyo cuidado cuidado ¿no? para que después no vengamos con lamentaciones y quejaderas hay que salir al régimen lógicamente que sí pero hay que llevar a los mejores para poder ir al proceso de reconstrucción de refundación de la república con gente honorable la moralización de los procesos políticos y sociales debe imperar así como debe imperar también e imponerse el imperio de la ley que Dios me la bendiga hasta mañana en constitución y justicia que estaré ampliando muchas de estas cosas y más esto que estaré cantando y más que estaré de la república